Cuando no tenía nada decía, cuando todo era ausencia esperé Cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé Cuando llegó cartel abrí, cuando escuché a Prince bailé Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí y en cuanto te vi me enamoré Amara, Zaya, Zaya, Ayí na na Cuando llegó carta la abrí Cuando ya salí Fkaita baile Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí Y en cuanto te vi me enamoré Mara Zaya soy Zaya, Zaya Ayí na na O Amara Zaya soy Zaya, Zaya Ayí na na O Amara Zaya soy Zaya, Zaya Ayí na na O Amara Zaya Ayí na na O Amara Zaya Ayí na na O Amara Zaya Ayí na na Gracias.